vamos a empezar con este mismo ya si si no en este escena la de force un país o de machins hasta todo el día que aprende a poner los diques se lleva todo sorteos porque habrá acumulado veintiocho mil puntos así que al final tío me ha costado me tiene que lo voy a lamentar daddy manco el título creo que está bien dale a actualizar dale al f5 me he bajado todos 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 tío me he bajado todos todos o sea para que te hagas una idea cuarenta y cuatro y ayer probamos veinte así que está alto el volumen verdad y ahora ahora está mejor o bajamos más luego cuando grabo el máster que se queda grabado en el disco duro de las cuatro horas se queda grabado el máster ese se graba con el sonido bien a trope luego tengo regularlo o sea que vale y ya está y no directamente empezamos así sin anestesia a jugar ni opciones ni ostras ni nada este es un de las que mola de pegarlos de seguimiento acabarás avanzando y yo quiero pegarle hostes a todos si yo te doy cuenta no me está enseñando a saltar a ver esto es una caja no se da para romper me estoy poniendo mal este mola eh mira como andan los bichos no se si tenemos no no tenemos doble salto es todavía este va a ser un poco me imagino metro y veña digo que pasa que no que no llega sabes y es que no no voy a poder saltar por aquí eh de morcillas me doy la vuelta porque estoy en directo si no os aseguro que habría hostia ahora aprendo que tengo disparos sabes todavía estaba pegando saltos intentando subir por donde estaba antes porque a cabeza no me gana nadie sabes me parece a mi que eso todavía no a partir de bienvenida si que podemos dar puños hacia arriba me estoy dando cuenta pues mola este y los ruidillos a lo metal guía que me dices yo creo que lo he descubierto no no he descubierto nada me han matado digo ahora he descubierto una zona secreta quizás no me ha Lo que no sé es si recarga el arma sola. Nos hemos quedado sin balas. Y esto no sé si hay que dar hacia arriba, hay que dar hacia abajo. O hay que apretar. ¿Ves? Ahí marca algo. No lo sé, no me termina de convencer eso. A lo mejor es un punto de guarda simplemente y ya lo hemos hecho cuando sale ese icono. Sí, tío, pero si es que la terminal esa... Ya sé que la terminal está cerca. Si es esta, joder, pero es que no va. A ver. Estoy flipando, ¿eh? Supuestamente es para arriba. No sé lo que hace. Ni para arriba, ni para abajo, ni apretándolo para adentro. No, no, no. Te juro que estoy probando todas las maneras, tío. Y no... Supuestamente es eso. Es este tipo de arriba. Pero es que me está rayando por eso porque no hace nada. De hecho, dejo el mando quieto, aparece la figura esa. Si le doy hacia arriba, no hace nada. Le doy hacia abajo, tampoco. Lo aprieto hacia adentro, no sé. Y la coseta no da poco, gatillo. Izquierdo tampoco. Por chico, no sé. No, no. Solo quedan 18. No, habrá que hacer 22. Y llevo una, así que... Y este me parece que ya hemos terminado, ¿eh? A lo mejor es que no funciona el terminal y tengo que activar ahora por aquí algo. Este va a ser el terminal, ¿eh? A lo mejor es que no tenía corriente, ¿ves? No, pues el terminal era esta. Y eso debe ser un punto de guardado, lo que fuese. No, pero este mola, ¿eh? Anda. Blood twist. Y una dañazo. así todo tiene pinta de voz aprendo no nos hemos cargado al ninja, al minion ninja este no? y ahora que? nos tenemos que tirar zona restringida, no pasar no tengo que dar el botón a ti no sé a veces no es lo intuitivo que no quisiera ya me estoy saltando zonas aquí ya un poco a voleo por aquí tengo que activar también el terminal hay zonas que ves? esto por ejemplo de aquí abajo parece que podemos posarnos encima y otras que no danger vale esto tengo que esquivarlo como esa plataforma esa si sabemos que se puede activar pero hay unas parecidas que pues igual aquí también no? mira ahora tengo una especie de escudo mandado cuando haces coge más vida de lo normal te hace como un sobrescudo ves ahora tengo el shield a 70 y va bajando es como una protección temporal me voy a ir aquí a la derecha directamente porque ya he visto que por la izquierda tenemos poca historia no 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 Por lo menos esta primera fase Son todos más o menos igual Y aquella parte, aquella puerta Se ha quedado ahí cerrada Y por lo que se ve Ahora defensa Vence todas las barreras protectoras Pero sí, esto va a ser Bueno, este es el bug Opciones, upgrade Está, mira, el mapa Status log Este sé que me va a gustar, eh Me recuerda también un poco a Guacamele Salvando las instancias Trae RB o RT, vale Que no sé qué hace Le evitamos la escudo Vale, vale, vale Esto es como un especial, ¿no? Con la... O es la paga que nos acompaña Que hace un golpe ahí, mira Se han matado Sí, este mola, eh Voy a ver si me cargo Este me está gustando, joder Vamos a quitarle el escudo Lo rematamos Y a ver si ahora no No nos jode este Bueno Ya está Yo creo que... Porque no sé si no va A aparecer aquí un boss Ahora rápido Tiene pinta de que no O sí Mira Igual me he equivocado Otra sorpresa dice A ver si hace hacia abajo Golpe no Hacia abajo Especie de élite Me imagino Es más delivery Muchas gracias, eh Cristian Perales Este mola, tío Este mola y me recuerda Más a Guacamele que otra cosa Tiene los mismos toques Los mismos golpes Los mismos rollos de combos Mira, ahora sí Ahora las das hacia arriba Con el analógico Y si funciona Lo del terminal ¿Qué hay esto? Ah, vale Ahora estoy viendo De que... Bueno, hay un tiempo Estoy viendo de que esto es el... El robot ese que llevábamos con nosotros, ¿no? Que es una especie de nida automata ¿Ves? Activas el terminal Y se pone a funcionar Mola O la IA esta, ¿no? Que parece un poco también la cortana Del pavo este Mira Para meterle... Los upgrades Y ya está No sé si podemos meter más Bueno Este está bien, ¿eh? Este está muy chulo Y ya está Yo creo que ya vale para... Para hacernos la idea, ¿eh? Y hay que probar otros 23 juegos más Aquí andamos, Cristian Este de los que hemos visto hasta ahora Es de los buenos, ¿eh? Es de los buenos O sea Vamos a ver este Genesis Noir La aventura cósmica Vamos por tarea ¿Y si no se puede poner Game Pass? ¿Cómo que si no se puede poner Game Pass? ¿No se puede poner Game Pass? ¿En serio? Pues no lo sé El filtro ese Ah, pues no lo sé No lo sé Eso es el... Hay unos niveles de filtro Y... Será... Uno de los filtros que tiene el bot No lo sé Literalmente Me parece raro, ¿eh? Le van a poner eso Poner XGP Porque me parece que eso no da problema Bueno, he puesto XGO No me ha llegado El bot de Sony No sé Probar a ver Poner el God of War A ver si funciona Si funciona God of War Ya sabemos lo que es O The Last of Us O The Last of Us Mira, el God of War Si funciona Y Spiderman O Spiderman Mira El bot es Sony ¿Y en serio que Game Pass No deja escribir? Bueno, a mí sí, claro Solo faltaba No lo sé No sé en qué se basan De verdad A lo mejor lo traduce Como paso de juegos Game Pass Hombre, hay que ver también El precio del de antes No sé qué precio tendrá Espera, ¿y esto qué es? Estamos aquí con la radio Estamos sintonizando los 40 Mira, hay que buscar la onda Por lo que veo es Joder Esto sí que va a ser Para Game Pass Vale, sí ¿Y qué? ¿Que ahora que tengo que elegir Otra onda? ¿O cómo va el tema? ¿Tengo que andar Sincronizando todas? ¿Me quieres explicar qué más? ¿De qué va este juego? Esto va a tardar poco La parrilla Espérate Sí, una la tenemos Lo que no sé es Porque estoy intentando Apretar varios botones A ver si ahora Puedo sintonizar otra diferente Joder Y pega tirones de frente Unas rascadas Que te flipas, ¿sabes? Y ahora movemos al personaje No te lo pierdas Esto es bizarro, ¿eh? Aquí hay un tío tocando el piano El típico juego Que abres esta ventana O esta puerta Y te saltan 50 puntos de logro ¿Has visto un tío duchándose? Que os está molando El juego este Esto es goti, ¿eh? Todavía no sé de qué va En serio Me lo ha de explicar En las letras que ponía antes Pero Ahora no Ahora manejamos Este cursor Ya no manejamos al pavo Voy a hacer un Hacer un pulmón De estos No sé si A ver Ah, mira, ahora Tengo que hacer moverse el tren Esto me recuerda Hay un juego de móvil Que me recordaba Con estas temáticas Que iba de Bueno, una historia Al amor Carfinaguer Desamor Florence Me parece Se llama Me recuerda esto Al Florence Una cosa así Que lo jugué tan bien Que le dieron Al mejor juego de móvil Que dije Pues muy bien, colega Si te digo la verdad Si este es el mejor juego de móvil No quiero ver el peor, ¿eh? Tampoco era para tanto O sea Cómo se flipan a veces Una gafa pastada Que si Vamos No sé si lo habéis jugado a algunos El Florence El Florence O algo así El Florence Pero Es una gafa pastada El juego Darle el goti a ese juego Es decir Os habéis flipado Ya está No tiene más Habéis querido ir de Sibaritas Y el juego está bien Pero ni mucho menos Para dar un goti Vamos A más que es corto Ya, ya está Que Me imagino Si va de pull Le tiene interactuando Viñetas Va avanzando Tendrá su historia ¿Vale? No sé si A ver si podemos cambiar Volumen Y ya está Pues bien Signual Ya llevamos dos De 24 O de 23 2,8 GB Serán Imagino Casi todo De música Porque He intentado Le he intentado Dar un poquito más Pero Uff También si te mola El jazz ¿Sabes? Me imagino Que irá Interactuando Con tus acciones ¿No? Ahí está el tema ¿No? Es la música Que más me mola Que cuántos gigas tengo 1,5 me pone disponible ¿No? De 29 o 19 GB Creo que tengo 19 TB Creo que tengo De disco duro Lo he desinstalado ¿No? ¿Qué hace? Está flipando 19 Creo que tengo 16 Sí Otro no 21 Perdona 21 TB Tengo en total A ver si termina De desinstalarlo Que no me fío Y cambiamos A menú Que aparezca aquí En listo Para instalar Tiene que cerrar Primero el juego Que es que me parece Que la vais Desinstalar Directamente No hombre Ya me va a saltar La actualización Ya saltó una Esta mañana Yo con 500 GB No No puedo Ni arrancar La consola Con 500 GB Ahora mismo Entonces ya le puedo Meter más ¿Eh? Bueno Vamos a saltar Ya lo desinstalará Cuando quiera De la consola Vamos a por el Helene Hassle Hassel O como se llame este Cuando pinta bien La intro ya La imagen de inicio Del tío de capitado Y yo creo que lanzan Su propia cabeza Vamos a ver este De que va Es friendly Para lo normal No Ayer me gustaron bastante Las aventuras Las aventuras gráficas Las dos aventuras gráficas Me gustaron bastante Y hubo otro más También Hassel Por supuesto El de Destroyer for humans También le tengo Muchas ganas Alguno más allá También por ahí Creo que ayer 4 o 5 Por lo menos Si le tengo echado Ya el ojo De que los quiero Así El cristal También Y hoy Nada El primero Que hemos probado Desde luego ¿De qué trae de nuevo La actualización? Absolutamente nada Seguro que no trae nada Correcciones Arreglará una cosa Joder a dos Hasta que salga La versión final Que más o menos Ya tendrá que ser Todo arreglado Si son de pruebas Normalmente A ver de que va el juego Porque estoy flipando Son un poco Grandes Me han dicho Los bichos estos Está con un cubo De rubí Pelándolo Los bichos estos Los bichos estos Los bichos estos Cuando quieras, ¿eh? No sé si me deja saltar las cosas No, no me deja saltar Allá va la loca La gelga Hasta que los titanes hacen lado No lo sé, pero de momento, tío No me está dejando hacer absolutamente nada O sea, ni saltar ahora Hemos empezado a movernos, ¿sí? Botón I para mirar Pues tiene pinta De que va a ser una aventura, ¿eh? Encuentra un lugar para ocultarte Imagínate, ¿no? Es raro, porque tenemos salto ¿Será aquí, no? Donde decir Mi tonta espada que apenas la uso Yo creo que tengo Sí Me está produciendo eco a la tele ¿Quién no lo hace? No es bueno Porque, recuerda Todos los vikings guayos van a Valhalla Pero si estás enfermo O sea, tú estás enfermo En la eternidad En Helheim Sí, lo sé Ok, hermano Yo voy a ir a ir a ver si un buen gigante Quiero que me quede mi brazo Sí, me quede mi brazo Sí, me quede mi brazo ¡Tú vas a estar aquí! ¡Tú vas a estar aquí! ¡Tú vas a estar aquí! ¡Tú vas a volver! ¡Tú vas a estar aquí! ¡Tú vas a volver! ¡Tú vas a estar aquí! ¡Tú vas a volver! Eso es la versión está gratis Que están dando No sé si lo haces anticipado O una versión gratuita Que se podrá encontrar más adelante Pero me parece que no haremos Del Rock Company Muchas gracias, Yanis Muchísimas gracias, hombre Pero no, vamos Demo, yo no creo que se puede dejar Demo, lo único que hay ahora Es acceso anticipado Y me parece que es Que tengo cuatro copias Para dar ahora Del acceso ese anticipado O sea, del Rock Company Aún así, mira Deja jugar por lo menos Los dos modos Y va a jugar el cooperativo Y me saltó la maldita actualización Que es para matarlos De verdad Vaya hora de poner la actualización Y vaya manera más inoportuna Este va al contrario De lo que estoy viendo De todo el mundo Todo el mundo quiere combatir Los gigantes esos Y este Lo único que quiere es huir Estos son plataformas Como el de antes Pero bastante menos dinámico Nos hemos metido aquí En una cueva Lo único que se le ven Es los ojos El otro loco por ahí Creo que este Lo voy a quitar rápido Con esto no podemos ni hablar Bueno, nos están indicando El camino bastante bien El caminito este De hojas azules O lo que sea Enredaderas Encuentra un sitio Para ocultarte Va, es eso Es Easy, easy Tranquilo, tranquilo Pero se romperá justo ahí Que se ve la grieta La pluma, mira Guardazo Aguísima el oso Con el Wallman ¿Qué me estás contando? Que en este caso Será Walkbeard Si han agregado Darnes Más descuentos Bueno Por lo que sabes Ha muerto Si ya no he agregado Más descuentos No lo sé No se habrán agregado Algún Pablisse Pero no creo que He salido a su oferta De verano Oye, ya que pesa aquí Con su oferta De verano Cuando sean serantes Si eso es muy sencillo O Antes de que De que os lo pueda contestar En un mensaje Lo haré el vídeo En cuanto me entero Siempre hago el vídeo No espero ni dos segundos ¿Qué pensáis? ¿Qué sé yo Cuando solo su oferta de verano No quiero contarlo? Si no lo saben Ni ellos todavía Pues si lo saben Pero no quieren decirlo Mira, ahora se ha abierto la puerta No ten que ir prisa Si son luego 14 días Dos ofertas de verano O sea que ha puesto más ofertas ¿No? En verano seguro Bueno La premisa Este pago Lo ha palmado De la manera más cruel Estoy intentando Abrir Hablar con esa Puerta Que se ve Que se ve que es el purgatorio Dice que si no Nadie muere De caso son naturales Claro Están muriendo todos Con la guerra Vale Que no Hablar todavía Con la puerta Creo que tengo que Resamblar el cuerpo Efectivamente Buscar las piezas Por eso Mira donde estaba El cacho de pierna Por eso estaba Diciendo lo del tío Lo de la cabeza ¿No? De que la había perdido Y esas cosas Vale Ahora ya voy Entiendo lo de la La intro Voy a dedicarle Un poquillo más A juego Hombre A ver No está tan mal Falta una pata Que la he visto Ahí arriba ¿Qué estás haciendo Aquí, leg? Ahí Mi cuerpo Está bien Y ahora qué Ya tenemos el cuerpo Ensemblado La podemos salvar Con la puerta Un poco de eso De betadine Y arreglado Pues que mira Que esto no es el Fortnite Que me he pegado Un hostiazo Un Warraiser Que no veas ¿Qué? Yo me he pegado Me he pegado A mi muerte Hmm Ah, esto no parece De verdad No te pareces 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 O que me he pegado O que me he pegado ¿Qué? Yo te dije Que te pareces Que me he pegado A mi muerte Eso es súper ¿Qué? ¡Esto no se lo que me he pegado ¡Pero no se vea! ¡Pero no se vea! ¡Pero no se vea! ¡Pero no se vea! Doble Warrior, sí. Porque se ha cargado un oso, ¿sabe? Que está escuchando música ahí con la caída. Con tus propias manos, ese. ¡Ja, ja, ja! ¡Good one! ¡All Father! ¡Top notch comedy! ¡And you! ¡Child! ¡You are Ellis Holden, to get out with me and my throat! ¡Al Vahala! ¡Al Vahala solo van los grandes guerreros! Por eso luchaban ahí a lo bestia, ¿no? Que eran una muerte digna para poder cruzar el Vahala. Claro, y este de muerte digna, nada. Es un cobarde que encima ha muerto ridículamente, ¿no? Ahí está el tema. Y eso el Chukyman lo explica bastante bien. Se escucha muy bajito el juego. No he dicho digo, igual... Le estaba subiendo un poquito más. este me recuerda un poco al al manual Samuel del estilo de de arte y todo pero es más una aventura con sus plataformas y todo el rollo que otra cosa por lo que estoy viendo bueno, mientras que hace el speech este voy a ir copiando uno de los códigos que tengo del el desastre que tengo aquí uno de los códigos que me han pasado del del Rob Company voy a ir copiando ese código y ahora empezaré a iniciar el sorteo no, no, no ah ¿cómo lo hace? ¡Ah! ¡Wena, anciano percioso! ¡Si, venga, no me jodas habas su fitao al pavo este ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¡Holy Dios fiprano! ¡Hijo io! ¿Puedes見て Surm stuff? ¿Cierto? ¡No puedes! ¡Cómo見 up! ¡¿Ymy как! Estaba intentando ir a la Víking Hell, y esta estúpida no me deja dejar. Solo me diga lo que dice y te enviaré un gafo de gafo o algo. ¿Víking Hell? ¿Pero intentas ir a Helheim? ¿Hiel? ¿Hielheim? ¡Gol! No puedo pronunciarlo. Está bien el código, está bien escrito, ya lo tengo copiado. Lo dicho, vamos a cortar este. Voy a iniciar el sorteo. Ya sabéis cómo va, los que habéis estado esta mañana. Aquí está, sorteo, copiamos la misma configuración y iniciamos. Crear y comenzar ya. Ahora, ahora, tenéis todos un ticket gratis. Primero ya sabéis que es gratuito, para que podáis participar. Voy a quitar este juego. Que ya más o menos nos vale, ¿no? Para hacerles un poco la idea de lo que valia. O de lo que es el juego. Voy a publicaros la lista para que veáis los puntos que tenéis cada uno, ¿vale? No sé qué está pasando con las desinstalaciones. No termina de desinstalar como debería. Esto me está asustando luego de que me creé un agujero en la... Tendré que revisar luego muy bien, ¿eh? Si tengo realmente desinstalados los juegos o qué. Que ya he comprado el... Que ya he comprado más tickets. Será mamón. Si ya has pillado uno. Eso es abusón. Ya no tiene más puntos de ello, ¿eh? Ya sabemos que ya no puede... Ya no puede entrar a más. Bueno, a ver si se desinstala esto, tío. Me está... Me está rayando. Veis lo que... Tanto actualización, tanta leche y luego esto no... Me imagino que sí se habrá desinstalado, ¿eh? Es más, voy a hacer la prueba, a ver. Mira, ¿ves? Ya no deja arrancarlo. Venga, vamos a probar este. Pues Grandix es escribir eso. Escribe... Admiración. Ticket espacio 1. Y podrás comprar uno. En el enlace que he puesto vienen las instrucciones. De los puntos que tienes y todo. Y cómo conseguirlos. Simplemente viendo los directos... Como pasaba con Mixer. Ibas obteniendo esos puntitos. Con eso vale. Hostia, la Azato la compra 6. Demasiados tickets. ¿Pero cuántos tickets has comprado tú, Azato? Ya que te dice que tienes demasiados tickets. Me voy a dejar un poco de volumen. Bueno, venga, va. Que cierro el sorteo y entrego el código. Mira, voy a comprar Lander un ticket. Otro sorteo. El Rock Company. No, voy a sortear 4 copias en este maratón. Sorteo el primero de ellos. Venga, eh. Que voy a tapar el... El sorteo ya. Participantes 13. 14. Venga, os dejo un poquillo. De margen. Últimos segundos, eh. 15 segundos y corto. 2, 1, 0. Mira, se la ha llevado la Sniper. A ver si la encuentro ahora... en el chat. Aquí estás. Buah Tenía Tenía copiado el código Ya te lo tengo copiado otra vez Al escribir el enlace Ya me va Bueno, se lo paso un momento Me dice si te va bien, ¿vale? Sniper Pues tengo 43 pulgadas, tío De PC Tengo 43 pulgadas aquí y arriba otras 23 O sea, imagínate Son dos pantallas Qué peces de pantalla tengo Tengo ahí un monitor ahí arriba Y otro aquí abajo Yo no los tengo a los lados Los míos son todo Esto es como Matrix Pantas por todos lados Venga, va Case and the Wild Mask Llevamos una hora, tiendo Vamos a jugar, nah Así que, opciones Acordaros que habrá tres más, ¿eh? Tres copias más de Rob Company Si te ha ido bien Me lo dices Sniper Cuidado, cuidado Me lo he puesto en normal, ¿eh? Y la tienes La tienes, la tienes Lander Te vas al YouTube Te vas al especial Documental Cómo se hacen los resúmenes Se ve Cómo grabo los vídeos Y todo Y si te vas al especial 500 suscriptores De YouTube Que tiene años ya También se ve Se ve Toda la habitación entera Perfectamente Ha cambiado poco, ¿eh? Setup No lo sé Si estaba todavía Esto Es que a algunos puede Que le queden tallaneses, ¿eh? Otros salen una semana Otros están a punto de salir A ver este de qué va No tiene mala pinta, ¿eh? La verdad es que esos eran Para el especialmente mil suscriptores Me parece que era el de Cómo se hacían los resúmenes Y el de 500 también Hace ya un juego de tiempo Entonces son ya viejos Salgo yo hasta delgado, imagínate Salgo prepandemia Antes de inflarme ¿Está muy alto o está bien de volumen este? Si está muy alto Lo me lo decís, ¿eh? Vale Entonces lo he escrito bien Es lo que quería saber Mira ya Por la manera de moverse Y el acabado que tiene, digamos El juego Se ve que Se ve que ya está bien, ¿eh? De hecho estoy viendo lo del Esto es parecido al Al Rayman La manera de De control que tiene ¿Sabes? De hacer el La carrera y salto Para hacerte el impulso Me recuerda bastante al Rayman, ¿eh? No sé si tendrá luego fase de estas también De que no puedes parar Que bueno es el Rayman Ah, vale Encima hay tiempo Para conseguirlos todas De cada corto, ¿eh? Ah, que también flota También planea Flipa Eso debe ser un punto de control Seguro que me estoy dejando ya cosas Por ahí Ya me queda la duda Mira, aquí está la otra fase Me queda la duda De si Dejando apretado El botón del remolino Corre más Que todavía no lo he probado eso No 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 corre más No 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 ¡Gracias! 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 ¡Se han faltado siete! Este mola, ¿eh? Me ha gustado este mola además este puede incluso lo metan en el gamepad porque estará seguramente en el aire de roba y este es lo que tiene buena pinta últimamente lo de desinstalar como el ojete pero bueno todavía me quedan 40 y hemos jugado unos cuantos ya me tengo que quedar con 20 me tengo que quedar aquí con 23 para mañana para terminar, vamos a probar este clan 2 y damos un cuarto directo mira, este es una talaica y va diciendo muñeco, jija, jija si disfruta mejor con gascol si hace bien el paneado del estéreo voy a subir el volumen personalmente yo con mi voy a meterle caña a ver os lo subo también para que lo escuchéis más fuerte o que vamos a subirlo más vamos a hablar poco con el estereo con el estereo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Pues m'ha molado M'ha molado M'ha molado Oye... me ha gustado a ver lo del boss a ver lo que ha hecho es que yo lo he quedado y ahora estamos viendo un poco mas gente y ahora vamos a estar bien para todos lados y ahora vamos a estar bien e ron y ahora vamos a seguir para todos lados que vamos a seguir con el bien de la вниз y ahora vamos a seguir ¡Gracias! 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 Bueno, un título musical, pero no está mal. Que he destruido muchos, ¿eh? ¿Qué tal, Frank? No, no. Este me ha gustado, ¿eh? No, no, este me ha gustado, ¿eh? Ya te digo, me lo esperaba, además siendo de Rata Laica, y digo, hostia, pues igual, ¿sabes? No tiene táctil, pero tiene buena música. Lo dicho Clan 2 Demo Si hombre, se echan de menos No abundan No abundan los juegos así Si, si, ayer lo probamos Además en el segundo Me parece que lo probamos Está bastante bien también Vale, siguiente Mira, ya empiezan a desaparecer de aquí Ya nos quedan nada más que 39 Demos Nada, el siguiente Kung Fu Kid Ball Si, claro, hay muchos juegos que todavía Les quedan meses de desarrollo Por no decir más Así que es normal Hmm Kung Fu Kick Ball No digo más que 39 No 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 digo más, eyeliner No se te colon man Si, ¿sí? No 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 a ver de que va este yo me acuerdo había uno en la play no me acuerdo como se llamaba ese juego de componer además y estaba en la play te hacías unos temazos con el redor de platillo hostia ya se de que este tipo de juego de que va este hemos tenido uno el IDAR es lo más parecido ahí lo tenemos no me digas que no he metido gol este pues eso es el el Krilin que tiene que meter gol en la la portería de enfrente ay dios he hecho una chilena al revés espérate que me voy a meter gol en mi campo no te creas tú que el otro sabe jugar mejor vamos hombre vamos hombre control es regulero vaya gol más chusta pero el Krilin total osea pero con gráficos del Gear Kung Fu que me he hecho al revés que me he hecho al revés la música que me dices pero con gráficos del Gear Kung Fu total eh mira en todo el diente no voy a meter gol ni de rebote a este paso vamos hombre ya está lo dejo muy curioso tiene online eh osea que no te pierdas con el tema si es que sale hasta Mutenroy ahí en la portada Mutenroy de Krilin igual muere Krilin aquí bueno este ya sé de que va a ir este ya sé de que va a ir este lo sube tenéis vídeo en el canal de este esta al final si que entraba en la tenemos este lleva bastante tiempo voy a probar este que me parece que era de puzzle me lo quito el swim out este lo voy a probar de los pájaros skaters penalti es que vaya vaya puzzles tío lo bueno es que con cada movimiento como veis tenéis que buscar el patrón para llegar al otro lado otro tipo de puzzle diferente nada toque nipón tiene por la música de todo rollo a ver este va a dónde va no me engañas grabas para arriba otra vez y ya está vale vosotros de puzzle ya lo estáis viendo me peor que el otro no Wander te veo muy hater pero muy hater pero muy hater no todos los juegos te tienen que gustar o tienen que ser para ti este me parece que tengo que volver dos veces para atrás no ah vale que tengo que lanzarle la pelota esa ya la he liado bueno a ver si consigo hacer este más que nada ya por curiosidad de este puzzle de que va ah si botón ¿de dónde le tiramos la pelota esa? espérate otra vez a lo mejor le tengo que dar al ah le tengo que dar para que se quede ahí pausado vale vale ya se de cómo va y hasta ahora lo que quería saber para qué servía la pelota esa bueno pues un título de puzzle este a lo mejor te lo ponen a dos pavos te quieres entretener tienes el scout y dices mira me lo juego en la consulta del médico por ejemplo y te echas unas partiditas te tranquis eres hater en sílabas eres hater virgen santa que si no sé qué que si peor que el otro hombre no me lo voy a comprar ni este ni el otro pero oye que le puede gustar a la gente joder este es el que va a probar es Katebeard madre mía gorro de piscina a mí yo me he librado ya de ponerme gorro de piscina bueno pues aquí te veis el Tony Hawk mira tío es el primer pájaro que veo que se mata tío desde un monopatín o sea pero en serio entonces para qué vuelas tío la cámara es brutal de este el último combo cero puntos no he hecho nada todavía mae está ha hecho algo ahí o qué botón son aquí eh che ha dicho hay alguien me ha dicho algo no te lo ha guardado Con los loros skaters Quiero saltar hacia el otro lado A ver si se tira por aquí Hasta luego, mundo crueeel Vale, pues ya lo habéis visto Los loros skaters Es que, fíjatemos Landry, que te veo, eh Ay, madre mía Pues el de la piscina me ha gustado más que este El de la piscina me ha gustado más que este, tío Bueno Venga, momentos demos Sí, unas birras y... Y una borrachera detrás Case cero Insert coin to play Estamos bien Ya se los daba el arcade Máquina recativa Ahora, me os你就 Ar-Keein Ar-Keein Mira la punta ya tengo Oye, cada uno hace los rebotes que quiere, eh Para llegar Yo he elegido hacer 14 rebotes Y me ha salido ¿Vale? Sí, sí, Blade Es que es todo lo que mola, tío Haga fuera coña Es que es así Estoy viendo Vamos a ver este Tú imagínate que estás en una tienda Y luego te dan aquí A ver, este tiene buena pinta, tío Tal cual, eh Y sorprendiéndome Dejándome sorprender, ¿sabes? 14 rebotes calculados Quería hacer 14 y lo conseguí Y este tengo que hacer A ver si lo paso por aquí ¿Qué pasa? No, por nada Digo, a lo mejor hace un... Algo de órbita De... De gravedad ¿Ha hecho clipping? Ha hecho clipping, ¿no? Redire... Creo que esa era... Pillarlo con la redirección Venga, va Una más Y lo dejamos Y cambiamos de juego Joder Tengo que llegar allí Salgas al otro lado Pues bueno Este es el típico juego Que mientras que se hace la fase Pues te vas a hacer la cena Te pones a hacer los reguas ¿Sabes? Y ya se completará, ¿no? Tiene algo de pop-in De hecho le iba a quitar Pero voy a hacer una más Que a este le he visto Este le he visto que vuelve Al inicio Vale Bueno, pues momentos demo Ha tenido su momento La verdad La vuelta a ruedo Venga, vamos a ver este A Puzzletail Versión demo Ojo, ¿eh? Pues no Pensaba que iba a ser De los de buscar cosas Por el mapa Pero... Otro de Puzzlet De Puzzlet O de Puzzlet Estos son los que me molan La Lander Vale Ya estoy viendo De qué va este En rebotas Y la bola Me parece que llega hasta el final El tirante no puedes pararla Y con esto Tienes que andar jugando Ahora Para pillar aquella de allí Lo tienes que hacer Con los movimientos justos Lo suyo sería aquí y aquí Vale Sí, ya sé Pero me parece que me va a pasar Lo mismo otra vez No soy capaz de pasar El primer punte, tío No lo veo Y mira que jugo a estos juegos Aquí sí Hasta aquí bien Supuestamente Debería darle aquí No lo veo No lo veo, tío Incluso estoy intentando De encontrarle La manera alternativa De Que va, tío Que coja primero La que me queda Última Ah, es verdad, tío Es verdad, es verdad Es que no lo veía, tío Me chocaba por eso Digo, joder, tío ¿Qué está pasando, tío? Ahora sí Ahora sí lo he visto Son muchos puzles Ya, tío A ver Quedan cuatro movimientos Ya me he pasado Está para acá Tengo que ir seguro De primeras Aquí creo que tengo que rebotar Contra la madera esta Para que me haga el doble ¿Ves? Efectivamente Ahora sí No, tío Tengo que usar la madera Más veces, ¿eh? A ver, aquí Este es jodeído, tío O estoy muy espeso ya Vale, espérate Ahora, ahora lo he visto Claro Vale, ya Que me está haciendo Osguince mental ya El juego Muy bonito Long ago Devote Y este tipo de juego Me he jugado Buah Este tipo de juego Me he jugado muchísimo Bueno Siguiente Aquí estás Este es de puzles También Y este es de juntar Si no habéis jugado nunca Un doble god De estos Es de juntar elementos Para hacer Ir descubriendo No es muy agraciado De mostrar Pero bueno Vamos a probar esta A ver Skykeria Mi pasión Es el diseño gráfico Creo que tenía Mejores gráficos Esa pantalla De Windows 95 Ah, que ya estoy jugando Ah, que ya estoy jugando Aquí tengo que hacer matar Todo lo que vea Creo que me está persiguiendo algo Sí, sí Estoy viendo O es la propia estela mía De mi avión Porque creo que Mi propia estela Lo que estoy persiguiendo Es como el gato Que se persigue en la cola Mira, aquí están los bichos Estos son los que me estaba persiguiendo Creo Estos son los que me estaba persiguiendo Bueno, pues Skykeria Demo Probado Y terminado Vamos rápido Creo que hoy en mi casa Dice por ahí Voy a darle un poco más de volumen Porque ese estaba un poco estridente De primeras ¿Sabes lo que pasa? Que esto es una demo Que a lo mejor es una alfa Pre alfa Requete alfa Le queda todavía un huevo No tiene ni los minutos hechos Lo juegas ahora Y luego ya cuando sale Pues has perdido La El interés Porque dices A buenas horas Venga, voy a probar este Bite the bullet Muerde la bala Otro de salva pantalla De window 95 Poníamos nuestro nombre Y va rebotando Ese está abajo Ese está abajo Bueno, está bien el volumen ahí Si no luego Se han puesto gordos De repente ¿El de Bale? ¿Cómo el de Bale? No entiendo el de Bale Muchos de estos Todavía está cargando esto No sé ni de qué va Ven a verme en la habitación De tu izquierda Y ya no toco nada Y va automáticamente Lo siento señor Tiene una reservación A un lado Telemaitre ¿Telemaitre? Su jefe me contrató Para cuidar De su problema De goals Rebelde Así que al menos Que quiera explicarle Usted mismo Por qué voy tarde No obstante Necesita una reservación Tendremos que hacer el tutorial Que remedio A ver si es una especie De contra esto Es que me está La falta de carga No lo simila Con el juego O sea no lo asocio Y este cuadrado Que tengo aquí arriba Ahora me tapa esto Gordo Proteína 25 Encaja En el que tipo Carnívoro Y se tome el bicho La verdad es que se ha quedado pillado Y que saltamos Y botamos Sobre los pinchos Hostia esto es Pero esto es pre alfa Pre alfa No creo que este Me extraña que este Azo traducido Es que creo que tenemos Doble salto Vale Mucho tutorial Mucha leche Pero No sé que quiere que hace Porque el cuadro este No sale texto Mirada Debería de salir Lo que tengo que hacer Me lo como Sí ¿Y qué? Joder Que mal rematado Está el juego Se va por lo menos Unos con otros Tío A ver si Nos salta El tutorial Por lo menos Esta demo La han hecho corriendo Han dicho Tienes que tener Terminada la demo Para mañana Porque sale Lo del Game este Showcase Del Xbox ¿Seguro? Sí, sí, sí Es que no entra Tío ¿Dónde? ¿Qué botón tengo que entrar? Otra vez la reserva Tío Vale Sí, ¿ves? Hasta aquí funciona El tutorial Pero eso es Aquí el botón Para saltar El botón Secundario Vale La virgen Que mal Le mate Que tú imagínate Yo en la primera partida Encuentra este bug No lo habrán Encontrar ellos Antes Vamos Es que Que ya sé Que es una Pre-Alpha Pre-Test Pre-Beta No sé qué Pero hostia Un poquito Por favor Mucho de comida Mucho tal Mucho enfoque En lo de los gordos Y estas cosas No sé De qué va El tema Pero bueno Mucho texto También No te lo puedes saltar Tío Porque luego falla ¿A cuál voy? Vale Ya por fin Podemos elegir fase Está muy verde Ahora bien En inglés Hasta aquí El castellano Ahora Bueno El pañuel raro Este me lo como Sí Spankless Tío Un ratito en inglés Otro ratito en castellano Luego además Los enemigos Hacen como una especie De De aparición espontánea ¿No? Es muy raro Porque no tienen No tienen animación No aparecen Andando por el scroll Sino que También se come esto ¿Ves? Es como si le faltaba La animación al juego Los sonidos También parece Que le faltan Todavía Por añadir O agregar Lo que debe salir Voy a avanzar Hasta la derecha Al todo A ver si termino La fase o qué Voy a pasar Lo de los enemigos Voy a pasar de todo Voy a hacer como En el Dark Souls El otro día Porque estoy viendo Que como no se toman En serio Mis cosas Me pregunta por ¿Cómo será esto? Ya está Ya nos han matado Continuar desde donde ¿No? Porque aquí me parece Que nos hemos quedado Ya en una pared De velar Tienen unas cuantas Buenas ideas En efectos En arte Y todas estas cosas Pero luego Es uno El grafista Sí Se la ha currado Pero ya está ¿No? Incluso arriba Hay una especie De mapa Se ve ahí Un mini mapa No sé si es que Me tengo que cargar Al todo Del tren Puede ser también Seguramente Me ha puesto Antes el objetivo Y estoy viendo Que hay que hacer Un scroll raro ¿Veis? Si voy a la derecha No llegamos Y si vengo para acá Me persigue Y el Bueno Vale Luego ya hemos Visto bastante Este juego Está muy verde todavía El Bite the Bullet Este Pero bueno Si os interesa A ver más Ahí lo tenéis Se la da esto Sí Por eso digo Tienen buenas ideas Tienen buena historia Tal Pero Ostras Bueno Esta mañana También han dado Más de 50 Y ayer también Una buena cantidad Bien Está bien Está muy bien Joder Mira El otro día Estábamos fabricando Donuts Y ahora los llevamos Más un dono Glaseado ¿Cómo vas? Vale Madre mía El dono cabreado Este ¿No? Siga Los huevos Que se rompen Tío ¿Qué tipo de Candy Crush Es este? Dos terrones Por favor Me voy a hacer echar Los cuatro No, no Me recuerda Al pavo ese Que hacía ¿Vale? Estaba un tweet De que iba animando Las cosas más mundanas Con este tipo De animaciones Y le pintaba brazos A las palomas Y cosas de estas Yo creo que La han pillado El pavo ese Para hacer las animaciones ¿Eh? Vale Voy a coger A los dos Que me ha molado Ya te digo Esto es un battle real ¿Eh? Vamos a mantenerse Ahí caídnos ¿Ya te va a romper Aquí algo ¿O qué? ¿A ver qué esto se pone? Muchas gracias Aldo Joder, he subido onda frucar Los niños de aquí llevo histérico por la casa Tiendo en cuenta que estos se manen y estas piezas Habrá que recogerlos, ¿ves? Seguro lo voy recogiendo y me daba más puntos Hay que pelearse por eso Y si te aplastan, lo vas perdiendo Lo va pillando y se va cogiendo el dono y se la van pegando Me diría que avanza Está brutal Me ha caído en este Estoy haciendo Esto Pasó anda ahí como va comiendo Me está poniendo el bot este Las pilas, ¿eh? Ya, le he visto, le he visto como me iba a lanzar el puñetazo Y ya perdemos Y perdemos Te lo digo yo Nos sacan al bot Eso es el nivel Bueno, está cacho Para dos lados la animación del donut Ahí Es como si iba pegando las estas ahí Está cachondo el jodido A ver este A probar este El pompu A ver, Dova Eso es un Battle Royale Es un Battle Royale de toda la vida De hecho los Battle Royale son así Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda que sean de 100 Pero es un Battle Royale de toda la vida Así que Pero esto Eso que habéis visto es un Battle Royale Es un todo contra todo de toda la vida Lo que pasa es que ahora Si no es contra 100 Y tienes que quedar el primero No es un Battle Royale Guay, zona Es que Fortnite no inventó el Battle Royale, ¿eh? No os pensé ni tampoco el PUBG, ¿eh? O sea Y este es escoge tu huevo Un Battle Royale de la Polítics Bueno Mundos Tenemos todo desbloqueado Este no es el ni de que va, ¿eh? Yo lo que espero Aldo El jueves Es que nos enseñen juegos Y que nos enseñen el Halo No espero más No quiero Especular De si van a enseñar X juegos Si van a enseñar un Fable Si van a enseñar no sé qué Me da igual Che que van a enseñar el Halo Y ya lo que llegue ¿Sabes? Me vale Vale Mi nombre es Mr. Pompu Y voy a ser tu maestro hoy Y nos está hablando justo donde estoy yo Me voy a quitar aquí Que nos está hablando el bicho Vamos a ponerse ahí Muévete ¿Ves la palanca ahí? Eso es lo básico ¿Va a ser esto un... Bomberman? Sí Es un Bomberman Muy bien Ahora Se lo merecía Ah mira También nos podemos proteger De una bomba Y se la podemos enviar ¿No? De... Vale Podemos hacer que rebote Por cierto Bomberman también Ya tenemos Battle Royale De hecho Podíamos Ahora que sacan el Bomberman De Battle Royale Podíamos eso ¿No? Ir jugando mucho 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 Hasta que quedara Nada más que uno Así que la verdad Que este de los pasteles Pues no es que quede Nada más que uno Que es todo contra todos Ahí Y a ver quién tiene más puntos Ahí sí que Pero que sí Que ya Bomberman Su día era un Battle Royale Tío No, no Ahora resulta que todo Es un Battle Royale No Eran Battle Royale En su vida Lo que pasa es que no lo llamaban así Pero que no Que no se ha inventado Eso Está todo inventado Ya Pero el Bomberman De su día Era eso De la misma mecánica Y era un Battle Royale Que le ponen el nombre Ahora Pues porque Se ha puesto de moda Como en los juegos Estos Pero Es la pena La deslizamos Jugando otra vez En el mismo tutorial Tío Que si le voy a dar Al Flight Simulator Sí que le daré Hombre Sí que le daré Estoy esperando Precisamente De que nos lo De que me dejen Tío De jugar Aunque sea la beta Es que Es eso Blade Es que Lo de Battle Royale Es viejísimo Pero que nada Que le ha puesto de moda El Padgy Y el Fortnite Y ya Oye Pues Battle Royale Es lo que mola Ahora Y ya todo Lo tienen que poner El nombre De Battle Royale Si es un Tiene un poco De mecánica Tiene un poco de mecánica Esto de Bomberman Pero no me termina De Mola Los colorines Mezclado con el blanco y negro No sé cuánta onda expansiva tenemos Ya está Esto roto Tengo que empezar Estampar a estamparles A ver si mira Lo consigo con este Hostia que rebota Pues mira Eso no lo esperaba yo Este no está mal Ahora Para pasar aquí Imagino que tendría que explotar esto Con esa llave Que hemos pillado No está mal Quiero saber Si tiene voces Me imagino que sí Hostia de mía También tenemos pisos O sea que se va a buscar Las llaves Y todo el tema este Me ha acabado de explotar Yo solo Pues no Tiene suerte Digo Explotará Y así puedo Si se puede manejar Bien con la cruceta Menos mal Porque Me choca que esa Se pueda empujar No, no hay nada Pues no No han soltado nada Por aquí Tío Espérate Espérate un momento Y la música Bueno Es lo Regulera ¿No? Calimero Destroyer Algunos de estos Tendría que soltar Esa llave ¿No? Me imagino No es la que estamos Buscando Realmente Aquí Y ya está Ya me parece Que no podemos ir Ver andales Que tiene el pollo Me he caído Buísima Buísima Bueno, si ya tenían Estos previstos De que te callas Ahí Vale Vale No está mal Este Este tiene Su aquel Y eso Tiene pinta De que va a ser Un boss Vamos a hacerlo Ya Si Los enemigos son fáciles Por lo menos En este primer mundo Espérate Que ya Por aquí Ya está cerca Mira los huesos Aquí De los anteriores Casi hemos llegado La verdad es que es un pavo Ahí con el moco Ahí colgando Uy Uy Si va Hostia Está mamadísima La rana Esta Está mamadísima No 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 Video No no Sonido Vamos No El ¿ ? No 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 ¿Qué podrá? Bola, bola, me ha gustado Estaba mamadísima la rona esa Vale, Pompu, se llama este No vamos mal, oye Mi aplicación, título y lenguaje Eso le pasa Que no voy a salvar con los juegos Venga, vamos a probar este No, esto no era un Battle Royale Esto no era un Battle Royale Porque es single player O para un jugador Hostia, esto no tiene mala pinta De momento, me está gustando el arte que tiene Vale Mira, esta demo sí que está preparada Para el Game Fest demo, ¿ves? Tener en mente que esta demo está Para jugar Se pretende que Originalmente se pretende que se pueda jugar De manera local Así que las partidas online No están activadas Como otras Fiaturis Incluyendo personalización de los personajes Y otras progresiones Mira, un 2D arena shooter Así que pilla un miembro de tu familia O un amigo Y diviértete Mal Ya nos va a hacer falta Jugar con otro más Por lo que estoy viendo Si no, no va a haber forma No tiene mala pinta el arte Pero ya el movimiento Deja un poquito Que desea Justamente lo digo Vamos a unirnos Con un segundo mando Para ver más que nada De que va Está rayado, ¿eh? Con lo de los Battle Royale Pues Los Battle Royale, ya te digo Son más viejos que tú y yo Seguro Pero sí Posiblemente sea otro Battle Royale Pero en 2D Igual si yo Pues nada Es de manera local No tiene habilitarlo online Así que lo que habéis visto Ya sabes También los hemos visto Bastante Las arenas estas Me queda Por ver si podemos Disparar o qué Sí Apuntando con el gatillo izquierdo Si apuntamos Se queda quieto el muñeco Tiene doble salto también Y me imagino que tendremos Diferentes habilidades Para surtar y tal Pues como hemos visto Antes casi De los goles Pero En arena Vale, ya está Alpha Link ¿Cuánto llevo directo? Dos horas y cuarto Llevamos Y unas cuantas Tardemos Ya por el camino Last Night Sigue su desarrollo Es lo único Podemos saber Hay que darle tiempo A esa gente Tío Que termine el juego Vale Voy a mostraros El Fox Este que he dicho Este sí que está guapo Este va a tardar bastante más Me ha tirado un poquillo más Porque este Este mola Lo que yo pude probar En el X019 Se podía jugar solo Perfectamente Me parece Que puedes jugar dobles Cada uno manejando Uno de los perrillos Estos que llevamos Que van unidos Entre sí Con los dos analógicos Los podemos manejar Y está Está muy currado Me tiré jugando Empecé a jugarlo Y hasta que no me acabe la demo No paré Porque engancha A ver si en la misma demo Ya os contaré O han cambiado algo De hecho tengo la tarjeta De los programadores Y todo Me la dieron La tengo por ahí guardada O sea que Este me gustó mucho Y este va a estar muy guapo Y es posible que también Aparezca en el game Partir de salida ¿No? O tiene todas las papeletas Desde luego Mira ya está en castellano Y todo Bueno allí estaban Todos en inglés Algunos juegos Los iba cambiando Me lo ponía en castellano La peña Se rayaba ¿No? Me decía ¿Qué haces este tío? Ojalá disfrute mi idioma Pues imagínate Ya llevo dos horas y pico Este va a ser Este va a ser más corto No va a llegar a tanto Voy a intentar dejar 20 Si puedo alargarlo más Lo alargo Si joder Me acuerdo Cuando estuve probando El de Star Wars El Jedi Star Mira Creo que no va Ahora el botón Pero no va Porque está El otro mando Está ¿Ves? Por eso no va Y me ha detectado Voy a apagar este mando ¿Ves? ¿Cómo se puede jugar con dos? Ahí Y ahora lo hemos liado Porque ahora No me detecta El otro Nada Lo vuelvo a abrir El juego Me puse a jugar El Star Wars Jedi For el orden este Y encima Como estaba yo Solo jugando En ese momento De las Me parece que había 10 o 12 consolas Para jugar Y estaba en las gradas Justo detrás de mis entradas Pues se creía En pantalla grande ¿Sabes? Y yo cambiando el idioma Poniendo en castellano Quedaban dos días Me parece Un nuevo día Para que saliera el juego A la venta Y aquí Me cortó el tío Me tuve que quitar el mando No, ya no te puedo dejar Seguir jugar más Porque Spoiler no sé qué ¿Sabes? Te vas a depelar más De lo que tal Me tuve que quitar el mando Si no sigo jugando ahí Me enganchó también un montón O sea que En el X019 ¿Cuántos probé? Pocos Probé todos los que pude Y algunos Algunos Se me saltó Todavía por ahí Muchos 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 juegos probé Muchísimos No me acuerdo 30 o 40 juegos Quizás O sea que Teniendo en cuenta Que Tienes que moverte De un lado Para otro Grabando Probando Hablando Preguntando O sea Todo lo que puedes Y si hubiese estado En un E3 Más todavía O sea Todo el día Mirando para aquí Vaya Lo dicho ¿Veis? Estos perritos Se pueden jugar Con otra persona Cada uno Lo podéis manejar Con un analógico Y cada uno Hace un enganche De hecho Si lo dejáis quieto ¿Ves? Que se queda ahí como ¿Sabes? Uno arrastra al otro Con esto Tenéis que andar Moviéndolo A ver si consigo Que los tengan cruzados A ver Este es el de aquí Vale Ahora Es que si no Vale Es que son los gatillos de ahí Ahora Sacamos la pelota Sueltarla Y nos vamos por ahí Esto es lo suyo Que pilléis a otra persona Y que cada uno Maneje un perrillo De momento Ya veo cosas Diferentes Vale Si Ya sé como va esto Veo cosas Diferentes ¿Ve? Uno de estos Hay que dejarlo enganchado Creo Que me caigo Ahí Y ahora Tengo que soltar El otro Si Si Ha cambiado La demo Totalmente Ya lo digo Yo también Vale Vale Este tenemos que dar La Para entrar Y ala A otro mundo O a otra parte del mundo Luego además Uno de los perrillos Por ejemplo Le pega un bocado A una linterna Y por el otro extremo Iluminas cosas Y tienes que ir tapando Una especie de oscuridad O sea que está Bastante currado el tema No me acuerdo Aquí como iba esto Vale Si Aquí lo guardamos Ese hueso Tenemos que pillar Este nos pedirá algo Mira como nos ha carenciado Lo que no me acuerdo Del tío este Si le tenemos que llevar algo O al final Vale Tenemos que darle vueltas A la manivela Esa Pero Ahora De aquí Para arriba Bien Uno creo que se tiene que dar Aquí dándole vueltas Vale Ahora Lo que decía yo De prolongar Las cosas Que va pillando Mira Ya podemos saltar Que esta fase No la había jugado Esta es otra fase Diferente La que nos han Dejado probar A la que estuve jugando Hostia Hay que mantenerle Abierto Se está comiendo La La planta Para que podamos pasar Y ahora seguramente Tendremos que volver A hacerlas crecer Con lo cual A esta gente Los tendremos que meter En vereda Porque si no Se los van a comer Va a tener que ver Algo con eso Mira a ver Si no mueves el otro Se pone a llorar Como que está dormido ¿Sabes? Dice A mi que pasa A mi no me viene Eso que Si no paran de comer Los tengo que parar Esto es como sea A ver Si conecto Uno con el otro Mira Se pueden arraigar El conducto arriba Pero claro Se van todos allá A comer Hay que parar Estos bichos Como sea Quizás debería De haber Dejado escapar Nada más Que a uno Pero estos han vuelto O sea Que los puedo traer Vale Vale Ya está el tema Me los tengo que ir trayendo Es que es lo que te digo Esta fase Yo no la he jugado Y para mi Es un descubrimiento Ahora Me los tengo que ir trayendo Ver aquí Ahí Dentro Como buen perro Cuidador Cuatro No sé si están todos ya Parece que sí ¿No? Los otros No se enlandarán Pero bueno También debería aprovechar Para meterle agua aquí También ya el otro La demo que se pudo jugar En el X-019 Era larga Te digo que era larga Y además Tenías al programador Al lado O sea Lo que mola Esos eventos Esas fiestas Que allí tienes A los programadores Al lado Tenías al programador De Minecraft Dungeons Tenías a los del Doom Tenías a Y de Software También Si les quería preguntar Tenías a los de Fly Simulator Tenías Bueno Tenías a todos O sea El Chris Carla Este dos ahí De arroba Xbox También estaba por ahí El Phil Spencer Andaba por ahí Estaba todo Todo lo que veis De Xbox Estaban por ahí Dando vueltas Así que era Pues eso Roberto Laplana Mayor Todo lo que vemos Siempre en la tele Los tenías ahí Y a este lo tenemos Que encerrar aquí Por lo que estoy viendo A ver si se deja No Ven aquí Me está costando Espérate Que Ahora 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 No se deja Vale Tengo que Tengo que Estirar ahí Vete de aquí Si me está Comiendo Todo La hemos liado La hemos liado Totalmente Vete de aquí Tenemos que Llevarnos Ese bicho De aquí Ven aquí Anda Ven aquí Voy a pasarme Este trozo Y lo vamos a dejar De este Estable De este Tengo que hacer Ahí Me choca esto Vale 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 No, no me hice foto con el Tito Phil Porque el hombre estaba haciendo entrevistas Los periodistas Si tenían concertadas entrevistas con él Yo no tenía concertada porque iba de influencer ¿Sabes? Me hice foto con el Jeff Rubenstein Este porque estaba con los periodistas Precisamente luego ya en el hotel Pero no se hacía foto nadie, tío No sé si es que ya tenían la foto Y me decían, ah, es que yo no soy un fan Me estaban diciendo, yo no por eso no me hago foto con él Y yo, pues yo si tengo la oportunidad me la hago Pero yo pensando iluso de mí Digo, bueno, mejor quizás otra vez Más adelante, quién sabe, a lo mejor tengo la oportunidad De poder hacerme una foto con él, ¿sabes? No quería forzarlo tampoco a ir a buscarle Eh, Phil Spencer, déjame que me haga una foto contigo, ¿sabes? Pero es un hombre muy natural Seguramente que la gente que estuvo en el FanFest Luego ya de invitados a la gente Los jugadores seguro que se pudieron hacer fotos Con él tranquilamente El tema de la presa estaba en el sitio Donde se hacían las entrevistas Y estuvo cuando se hizo la presentación De lo que iba a ver Y me hubiera gustado, me hubiera gustado Lo he tenido, nada Como que dice a 10 metros Lo he tenido al hombre Y no, no era plan tampoco No, es que además te avisan De que no le haga fotos y tal ¿Sabes? Ni historia Ya te avisan Tienes unos cuantos NDAs ahí Que cumplir No es tan sencillo todo el tema Bueno, Fox Ya lo estáis viendo Luego se dan un montón de interacciones Porque esto del agua Esto no lo había hecho hasta entonces Pero hay otros que Le veas un bocán a bombilla Y tienes que ir Apagando, digamos, oscuridades Y temas Y en eso se basa esto, ¿no? De El juego De ir interactuando una cosa con otra Este no sé si creería algo No, esto no pega una caricia Ah, mira, este echa fuego Es una guindilla Es una guindilla Y echa fuego Perrillo Está brutal Y este creo que nos comunica Sí Este nos comunica Me parece que tenemos que andar luego Por esta especie de toboganes y tal Así Deja soltarlo Este quiere palomitas Pues nos va a tocar La mazorca esta Con lo de la guindilla Nos va a tocar meterle A ver si me agarro Con el perro En algún sitio Y consigo traerme la guindilla Hasta aquí Porque este tío Quiere palomitas Si no le pegamos un bocado a la guindilla Venimos corriendo ¡Nos! 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 ahora vale sabía que nos andamos transportando es engancharnos y seguir esta especie montaña rusa eso está muy currado, bajadlo porque mola mucho ya lo jugaremos cuando saca la versión final joder con el loba, te ha marcado lo del battle royal, asúmelo ya, el battle royal es más viejo te ha marcado mucho lo del battle royal tío vale, instalar y lo hemos quitado también del grupo creo bueno, nos quedan 3, 4, 5 no sé si dale alguna más quizás este space other charlite está guapo, el fox y el haven ese también es para tardar debería ser otro de los que le diera pero igual el haven lo dejamos para mañana si tenemos más tiempo, bien porque es el de ratito, eh mira, tiene multiplayer alfa y single player battle de basura es real jajajaja jajajaja pues esa buena, eh Quiero pensar que este es de naves Pero igual estamos ante una aventura ¿Sabes? Pues va a ser un plataformas Vale Este es el mismo de la bola de antes, creo Es el mismo de la bola de la canica de antes, pero... Mira, a ver, siete movimientos nos quedan Ahora podemos disparar Vale Al final es un puzzle Ah, que podemos destrozar eso Pues esa chapa también hay... Hay que destrozarla ahora Bueno, no está mal Pensaba que iba a estar más limitados movimientos Pero no, te deja bastante libertad A la hora de flotar y tal No tengo telegram Telegram lo instalé hace un huevo tiempo Y no tengo canal telegram Ya es que no puedo dar abasto a tantas cosas Tengo Discord Pero no está abierto Pero no está abierto Es un Discord para patronos Para mecenas Un Discord ahí ya más recogido Incluso tiene, digamos, hasta una sección de coña Un poco de soporte Por si quieren hacer preguntas más técnicas y tal Pero vamos, es como recompensa Digamos, para los mecenas Es que ya no puedo dar abasto a tantas cosas Y aquí tengo que activar esto Por algún sitio ¿Cómo quiere que pase esto? No sé cómo quiere que pase por aquí Ah, me parece que ya sé lo que tengo que hacer Oh, espérate, espérate Igual tengo que llevar eso Es aquí Ahora Vamos a pillar un reflector Pero no sé con qué botón se activa eso Y esto es una mina Y digo, ah, pues pensaba La podemos lanzar ¿Lanzarla? Tengo que golpearla Varias veces Ahora Se vuelve loca La ardilla esta O el ratón O lo que sea Ya se acaba el efecto Vale, si nos detectan No podemos pillar eso O sea, que me pega el rebote Nos tendremos que volver invisibles O alguna cosa de esas ¿Esto qué es? Este área no está disponible En el preview Me dice Hemos activado algo ahí Va por tiempo Vale, hemos quitado la electricidad Suerte Ahí está el robot, ¿no? Eso de abajo será Lo que hay que construir Dice que tenemos que encontrarlo Esto será, me imagino Vale, esto no es que sea el reflector Es que sí Rebota la pared, ¿no? Nos hace falta una llave Vale, está mejor de lo que pensaba Yo creía que iba a ser eso Más de puzzle Pero no Bueno Se deja jugar Hostia, pero ahora Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Esa es la llave, ¿sabes? Vaya castañazo me han metido Y estoy a toque de que me maten Bueno, pues ya está visto ¿Una nutria? ¿Creéis que es una nutria esto? Bueno Estoy leyendo ahí vuestro chat No, yo no vivo de esto, ¿eh? Ya lo digo yo también Yo no vivo de esto, ya lo he explicado alguna vez A lo que me dedico Pero de esto no vivo Ya me gustaría vivir de esto De esto vive muy poca gente Es muy difícil de vivir, ¿eh? Yo trabajo a media jornada Bueno, trabajo, a media jornada cuando trabajo Está la cosa ahí Complicadilla, ahora La situación que tenemos La tenemos todos igual, ¿eh? Vale No sé cuál probar Me quedan Tres, cuatro No sé cuál probar Venga, este Yo reparo Reparo ordenadores, consolas Y todas estas cosas Y hago mantenimientos Empresas Sí, pues Para que veáis Esa es la situación Youtube está Espérate, voy a ver si se puede cambiar el idioma Youtube está, vamos En la ruina total Yo no entendía por qué estaba todo el mundo aquí metido De... ¿Qué es italiano? Todos los que estaban antes en Youtube ¿Por qué retransmitían tanto aquí, no? En Twitch y tal Pero sí, cada vez más O sea, cada vez va peor Y en esta pandemia Digamos Se ha ido totalmente El tema Y luego por muchos suscriptores que tengas Si no te ven los vídeos y tal Que le molesta Imagínate Una intro de De 7 segundos Que si es muy larga Que si la recorte Que si No saben usar el botón desplazable La gente De los vídeos Que si haga las Otro más cortas Que si tiene demasiada publicidad Cuando pongo la automática Pues al final El resultado es que no Youtube no te da dinero Cuando no uso mi canal, eh No da nada O sea, es una ruina Y gracias a los mecenas Y gracias a los miembros del canal Y... Si no Pero a mí igual A todo el mundo, eh Por ejemplo El Maca ya lo dijo También hace tiempo Que hacía ya Mucho tiempo Que Youtube Si no era por Por el Patreon Y todas estas cosas Que no Que no da dinero Y en Maca Hace unas guías Que tienen visitas A las puertas, eh O sea, hasta los huevos Como es todo el mundo, claro Y por eso Se le bata a Cristo Y en directos En Youtube, olvídate En directos En Youtube Madre mía Sorpresa Sorpresa tras sorpresa Bueno, pues esto Plataformas Tenemos aquí, ¿no? Encima con niveles cortitos Por lo que se ve Hombre No es que esté focado más adulto Es que soy adulto Lo que no Lo que me parecería Muy Un poquillo ridiculín Es Entre comillas, ¿vale? Hacer Hacerme pasar por un Chaval ahora, ¿no? Que no lo soy Entonces Parece que estoy Manqueando aquí Joder Lo tenía ya Ahí Estos están bien Pero esto es como Me recuerda mucho a Celeste Y todos estos tipos De juegos Joder Me he caído ahora Me he pinchado En un sitio más fácil Que nada Me llegan a poner Un poco de los nervios Estos juegos Al final Estaba aquí Hay zonas Secciones Del Del guacamole También Que son así Y te llega a poner Un poco de los nervios Tío A ver si falla Un salto Y te hace repetir Toda la fase entera Luego me dicen también Muchas veces En los comentarios Que tengo que poner Más énfasis Más, no sé Que tal Que flippen Guay, colega Tío, si no soy así ¿Qué quieres, tío? ¿Qué me quieres cambiar? Mira, hay una zona Aquí donde estaba seguro No me he pinchado Milagro Vale, me la ha pasado Uf No es que no pretendan Candilar Si yo sí como soy Lo que no voy a hacer Es cambiar mi manera De ser Efectivamente El Teoriter Blade Sobreactuar ¿Por qué? Si soy así No, es que deberías Poner más énfasis Más emoción Y yo Si no la tengo Tío, tío ¿Qué quieres? Que me emocione Cuando no tiene sentido O impostar un susto Por ejemplo El domingo El domingo Nos pegamos un susto Todo que te flipas Con el alien ¿Por qué? Porque nos pegamos Un susto de verdad No, pero pues ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo tengo, tío! ¡Mino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué flipes! A ver Me da mucha rabia Mira, yo hice mi canal A ver si lo explico yo No sabía bien lo que iba a hacer Pero sí sabía muy bien Lo que no quería hacer En el canal Sabía muy bien Qué no quería hacer Y hasta ahora No he hecho nada Que no quisiera O sea Tenía muy Muy claro Mis límites De lo que iba a hacer Y lo que no iba a hacer Y además Lo he explicado bastante Los resúmenes que hacía A final de año Que este año No pude hacerlo Por motivos personales Explicaba muy bien Lo que no iba a hacer Y así lo he seguido Yo creo que Más o menos Me he mantenido Pues ahí es Eso es lo que yo pienso también Oye Seremos Más Seremos menos Pero somos lo que somos En el canal Ya está Si no hay más Vaya Pero bueno Yo no sé Qué he hecho Tío Salió disparado Y ahora me matan Bueno Ya hemos visto Lo kunoka este Como es Vale Que si no Tampoco es Este es de los De Una fasecita Dos Y Lo quitamos Y cambiamos Porque no veas Te llegas a estresar Yo no Nunca he pretendido Tampoco vivir de esto Si ojalá pudiera Pero Bueno Como accesorio Vale No No tengo monditos Tengo un sobrino por ahí Pero Monditos no tengo Pues mira Muchas gracias Porque Yo pretendo eso Pasar aquí un ratillo Siempre No Oye Hacer mi directo Hacer mis cosillas Y jugar a lo que jugamos A veces haré multijugador Quiero siempre Suelo invitar a la gente Que está viendo el directo No pretendo Fliparme No pretendo Impostar nada Y El que me conoce Sabe que soy como soy Y luego me veo por ahí Y me veo igual No cambio nada No es que tenga una Una imagen aquí ahora Y tenga una imagen De diferente luego Cuando me veo por la calle O sea que Me gusta tratar Todos los juegos Más o menos por igual Es lo que Que luego Oye Hay que reconocer las cosas Tampoco Puedo defender Todos los juegos Pero se me nota bastante Sin tener que Criticarlos A saco Se me nota bastante Cuando un juego Me gusta o no me gusta Sin tener que decir demasiado O sea Creo yo Vamos ¿Dónde soy? ¿De qué país O de qué ciudad? Yo sí Yo voy con esta Silla De hecho Es eléctrica O sea La saco a la calle Y voy Si no reconocéis Mi acento Y sabéis Que soy español Pues eso es que No tengo Acento Lo he perdido Hace mucho Pero vamos Soy de Madrid De momento De momento aquí Sí 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 Saltamos Sí Pues es un samurai Pero parece en Bomberman En estética Llega tironcejos Vamos a acariciar al perro También podemos rodar Vale Aquí no sé Aquí donde tenemos que llegar ¿No? Casi preparado Para el festival Una vez que llegues A la otra vez Para empezar la ceremonia Pues venga Empiezala ya Sí Vamos Tu mujer Ya yo Es de Móstoles De Móstoles De Móstoles Yo también Ya veis Ya vais Centrando Ya vais Traduciendo El radio Si Si No No os agachéis Si Eso me lo he dejado dicho antes Que era de Málaga No estoy viendo aquí Los Enemigos Estos De las sombras Yo creo que quiero saber Si este es de plataformas También Si es de combates O de qué Que tiene pinta Por los corazones Va a ser un plataformas ¿No? Con combate Imagino Nos hemos quedado Como fuera ¿No? Sí Mira como pone Alfa Demo Justo donde Está lo del Lo del Patreon Pone Alfa Demo Ahí Pero de momento No pegamos Ni una leche Peor que lo mío Que una vez me llegó Yo antes Cuando estuve trabajando En No sé si fue en Toledo No No me acuerdo ahora ¿Toledo? No sé si para Yendo para Burgos No me acuerdo donde era Bueno Tenía Iba todos los días No creo que fuera a Burgos Sería a Toledo Iba todos los días a currar Y Pasaba por un Un radar Por lo que sea No me di cuenta Yo iba con el Con la velocidad de El crucero Puesto a 100 Por la carretera Y había un tramo Que iba a 80 Justo En ese tramito Y en ese tramito Habían puesto un radar Para pillarte Con lo cual Pues no me había dado cuenta Pasé Y pum Va Y multa Y cada día que iba 5 días a la semana Pues multa 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 Me llegaron 7 multas seguidas Hemos llevado un ratito 7 multas A la 100 pago Cada una Por 700 euros Imagínate Si las pagas pronto ¿Sabes? Y os está bonito Uno de los días Esto ahora Pues ya se habría avisado Como con más tiempo Ya ves Que es como decirle Bueno pero Esto Ya No me convalida No me haces descuento Por hacer combo O que multa Radar combo Así que Se te jode En una semana Se te jode ahí Menos mal que Trabajaba Bueno Trabajaba por entonces Ganaba buen dinero Pero Te jode vivo Bueno cuando fui a correos A pagarla Flipaba El tío Joder vaya palazo ¿Me lo dices o me lo cuentas? Así de golpe Ya ves tú Un tramo Además que el tramo Está hecho nada más Que para pillar la pasta Porque era un tramo De Yo que sé 500 metros Que te da igual Ir a 100 que a 80 Porque es que es un tramo De porquería De nada Que no vale Ni para freemortillas No pasa nada No hay retenciones No le ocurrieron A los coches No le estoy haciendo Demasiado caso al juego Porque Todavía no nos han dado Me imagino que el otro Ha caído Y vamos a rescatarle Ahora No nos han dado Nada con lo que golpear Ya hemos perdido Un corazón Se ve que la villa Está quedado Ya hasta acá ¿No? Mira Si Nada Si le pudiera ayudar De alguna manera Que a hostias ¿No? ¿O qué? Si saltamos encima Mira Ah Que no vale Para nada Esto Lo de saltar encima Esto es que te va Quitando vida Vale Si bajamos por aquí No podemos entrar ahí Lo de las derramas Otra cosa igual Todo el que tenga un negocio En un centro comercial Y tal Y De repente No ¿Qué es? Estos gastos Estos gastos Estos que han salido ahora Los tenemos que pagar Entre todos Y tal Y de repente Lo voy a ir a hacer una derrama Y te hace Te hace polvo Vale Ahora sí que nos podemos subir Supuestamente Voy a esperar A que baje No sé Me está diciendo Que podía subir O a Por su red ¿No? Por su No me teme ni nada De quedar claro No podemos golpearlos Es todo muy plataforma Esa es la seta Que me había pedido Me parece Ahí hay una seta ¿No? Va todo de huir Por lo que estoy viendo No sé Voy a volver con las setas A ver si con eso vale Ahí me mata Más que nada Por hacer algo de juego Porque Creo que tenemos que usar La tela de la araña O por lo que sea Para subir más arriba Pero bueno Voy a intentar Si con esto Nos vale para algo No Esta no era Es abajo Abajo O aquí Aquí no hemos estado A lo mejor la chimenea podemos entrar Luego es abajo La casa nuestra Tan abajo Más setas Quiere Voy a intentar subirme ahora A la tela De la araña Esta Pero es que incluso Con las cadenas Se agarra mal Mira si Si se puede subir Pero claro Te matan Estoy mirando Es que me choca mucho Que no podamos atacar nada Tiene que haber una manera De subir ahí arriba Ya me ha quitado un corazón Ya intenté pillar las No Ya las tengo pilladas Aquí se estaba Para guardar la partida Sabes Creo que ha dicho Que podíamos volver Ya a casa Mira más setas Más setas Por aquí En algún momento Me dirá Me dirá que ya tengo Setas suficientes Creo yo Vamos Esto se va a romper Justo cuando ha quedado Una seta ¿Ves? ¿Cómo se supone Que voy a volver? Ah mira Un sitio oculto Corazón extra Bueno Región de la vida Bueno un trocito De corazón Bueno no está mal El juego Ahora le estoy Haciendo un poquito Más de caso Porque estaba pasando Un poco de él También estaba Ahí hablando Con vosotros Pero Me Me está gustando Un poco más Quiero ver Si llegamos A pillar algún arma Esto es para guardar La partida En algún momento Recuperaré esa seta Y podré devolverla Y avanzar a la historia Y este creo que Nos tenemos que subir Arriba Encima suya ¿Puede ser? Si Vale Venga Vuelve a hacerlo No De por aquí No va a ser Va a ser por aquí Se van iluminando Estos Interruptores No, no, no Me pilla el ácido A ver si podemos bucear Sí Es bonito También el juego Recuerdo este sitio Espíritu guardián Bueno Ahora cuando termine Esta demo Sorteo otra Copia Del Rogue Guardian Y ya al final Le directo La otra Al final Podemos haber hecho Una party completa Con todas las que he tenido Sí Se parece un poquillo A celeste ¿Qué tal estrella? Y ahora cambiamos Vamos al anterior Personaje O modo anterior No lo sé Ha vuelto atrás en el tiempo Sabía que subiría Esto para acá Nueva habilidad Desbloqueada Ahora podemos Pillar los cristales Estos Interactuar Con los objetos De Everlight Claro Tampoco he visto Esto del menú Y tal Estos son las habilidades El inventario O el bestiario Que hemos ido pillando Estos son los objetos Que decía Que podemos recolectar Trozo del mapa Que hemos desbloqueado Pero sigo Sin poder pegar hostias Aquí A ver En el lado derecho Que también había Un brazo Esto que se subía 3 de 10 Vale Ahora tocando esto Por lo que veo Activamos el Pero Ahora Va Va Yo a un ritmo A su bola Cada una Esto para guardar la partida Es muy Es muy muy En plataforma Es que no pegamos Ni un tiro Este va a estar chulo Este va a estar chulo Este me está gustando Por si no se había dado cuenta Al final me está gustando Muy lento Muy lenta sube Más fragmento de corazón Y yo creo que lo voy a dejar ya de esta también Porque si no Porque si no voy a tirar aquí Al final Voy a consumir una hora Con esta demo casi A ver A ver que voy a leer El chat Pero bueno Era de hostias Y ya te molaba No sé si probar este A ver que tal Mira Cibeshamer Tiene tres tickets Se ha pillado Ah por cierto Voy a poner otra vez La lista La lista es única Para que veáis Los puntos que tenéis Vale Y todos tenéis un ticket gratis Así que podéis participar Muchas gracias Además este Otro con la mezcla Del blanco y negro Y color Así que Tiene pinta de pasar en una aventura Mecandares Aquí tenemos que reunir las piezas para construir el bote Me imagino que toda esta zona de color se da con lo que podemos interactuar Si, pero te voy a mirar aquí, déjame investigar Me imagino Una mano aquí ¿Qué narices? Esto es creepy, porque mira lo que suelta la máquina de vender También queda aquí un trasfondo, muy japito esto, pero... Bueno, venga, vamos a cerrar el... ¿Qué tal, Ray? Vamos a cerrar el sorteo Formada, es inclusiva también, sí Es bastante inclusiva Han escogido un rango de personajes De lo que se lleva ahora, ¿no? Con la agenda total Es como si hubieran cogido todos los personajes que tienen que estar por narices a la hora En una serie de Netflix y lo hubieran metido en uno Bueno Lo dicho Vamos a cerrar el sorteo De esta tercera copia Siete participantes, siete tickets Pues lo tenéis chupado Así que... Elegir un ganador Se la ha llevado Llamo 100 Voy a... Madre mía que se me mata El móvil De nueva que llevo una funda Que no veas Voy a escribírtelo Si no, tampoco pasa nada Las cambio yo O sea que estoy harto de reparar teléfonos ya Las pantallas, me digo A mí me salen bastante más baratas Vale, me dice si te lo he escrito bien Mientras que estamos jugando directo Vamos a seguir con esto Que no sé qué... De qué va este juego todavía Está aquí... Intrigando Porque he visto algunas cosillas por ahí Creepy Todavía queda uno más Al final Cada vez vais reduciendo el número de participantes Para el próximo El que participe Se lo lleva Así que... Los personajes la verdad que parece que están hecho con un... Generador aleatorio ¿No? ¿Sabéis cuando cogeis por ejemplo El Fallout y pones Hacerme un personaje random Y así según Lo primero que te salga Lo pones Hacerme un personaje de Стриг Lo primero,ipulando Hacerme un personaje nacional Creo que es el último grupo que me queda hablar. Aquí es donde se van a cambiar las cosas. Mucho texto este, ¿eh? En serio, va a ser de minijuegos. Esto. Vaya bailoteos que se están metiendo. ¡Cópiamé, dice, ¿sabes? ¡Oh! Ronda 2. Parece que lo vas pillando. Venga, esto se va a poner más complicado. Venga, vamos. Dale cañón. ¿Cómo? Me ha vacilado. Tengo que fijar más en el botón que en el gesto que hace. Venga, hace que hay como... Venga, venga. Es un Simon 6. Así que... Como que... Vamos a jugar un link Última ronda. Vamos a donde cremos. Es que te lían Otra vez Si que te lían, si, te hacen asociar Figuras con botones y luego ya Por mucho que quieras ver el botón Me han acabado a pedo, ¿sabes? Coño, me ha parado la rosa Vaya bienvenida, eh Mira la cara que tiene ya Llevo un pedal Llevo un pedal Bueno, esto se ve que va a ser todo de minijuegos Madre mía, se rompe la botella de la cabeza Quiero ver otro minijuego, a ver de que van Quiero ir ya un poquito de aire fresco ya, que llega un pedal Ya nos dan el mapa, ¿sabes? Para que nos podamos mover Madre mía Para llegar a la casa Ahora los andares, va el muñeco Va haciendo ese, o sea, no lo notáis Vosotros, ¿vale? Pero yo sí, yo voy andando Va el muñeco, uh, uh, ¿sabes? What the fuck Eh... Creo que estamos ya No sé si es eso de atrás O es aquí, en la casa A ver Creo que no, que esa no es tu casa, eh O sí O de sea, a ver No sé si en mi casa, pero no me importa Estoy tan cansado ya Se va a dormir Yo creo que no en la casa, eh Por lo que he visto, sí creo que está durmiendo en la casa de otra persona Pero bueno Este juego raro, 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 eh Pero raro ¿Qué pasa, Tinelli? Vaya flipada de juego más rara Alcohólica Simulator Esta es con la que habíamos batido antes, ¿no? Vamos a hablar con este que estábamos hablando ¿Qué andales, tío? Ya que ahora empieza el juego, ¿sabes? Pedro, Pedro Simulator O eso, o directamente ha terminado la demo Yo creo que va a terminar la demo Madre mía, es, es, es raro Es, eh, psicodélico Pero atrapante a la vez, no sé En fin Un, uno más No se pueden todavía, uno y más Madre mía Vale, este, el Skullbringer, sé que moda Pero quiero dejar el juego para mañana también, me amore ¿Vale? Este también sé que está guapo, que se ve bien Mira, me voy a quitar el Doble Got Y con esto termino ya Ya sé que no es la mejor manera Después de este Sorteo la última copia de Rogue Company Que está guapísimo Me ha gustado No se han jodido a vivo Esta mañana En el directo La actualización de Xbox 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 Pero Y ya está Y le vais dando el acceso anticipado Aprovechado Porque no sé cuándo estará Para todo el mundo Es free to play el juego al final Pero No sé si está la semana Tres días, siete, catorce Lo dicho, ¿no? Y este me pedirá ahora permiso Para asociar con mi cuenta No sé qué Blablablabla Termino de uso Pi, 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 pi Pues son todos estos juegos Son no antes de pre-anywhere Y estos hay Dos de God Fue entre expansiones Rollos Y ahora mira Ahora este de Crime City, ¿no? O de Crimenes De ciudad y tal Crimen, persona, cartera Y una barra de metal Y se basa en eso Y asociando elementos Que te dan Desbloqueas uno nuevo Y con eso desbloqueas otro Y así Por si no lo habéis visto Nunca este tipo de juegos Tienes que crear En un grupo O asociar un elemento Con el elemento Del otro grupo Voy a bajar un poco de volumen Creo que está un poco alto Que no se dice Xbox Que se dice Xbox Que no os enteráis Aquí en España Se lleva diciendo Xbox 17 años Y nunca ha pasado nada Vale No sé cómo lo he asociado Porque Siempre me pasa lo mismo Tiene una manera De De funcionar La interfaz Que telita ¿Vale? O sea Yo le doy aquí Tengo que mantener El gatillo Supuestamente no Aquí mafia Y ahora con el otro derecho Tengo que elegir En el analógico derecho Para ver qué grupo Mafia y edificio Venga Vamos a probar A ver Excellent Una villa Hemos creado una villa Es que está un poco cogido También con pinzas Pero bueno Nueva misión disponible Esto con el móvil Con el dedito Lo haces todo Mucho más rápido Ahora hemos desbloqueado esto Tenemos la villa Vamos a seleccionarla Y aquí No sé A ver Persona No Con persona no Con el crimen No Con la mafia Una villa con mafia Sin una guarida Vale También hay muchos ensayos robes Esto Me acuerdo que en las versiones de móviles Tenías un tiempo Me parece Y tenías que esperar A que se recargara Que era una gracia Y si no Pues si va gastando Micropagos y tal De consola Pues te lo darán todo Eso sí Para sacarte mil puntos Como una guía Esto es Pimpa 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 Y ya está Ya no lo hemos quitado Porque ya habéis visto De que consta De que consta De que trata el juego Hay 288 elementos Que asociar 30 grupos diferentes Y en eso se basa el juego Yo creo que vale A descansar todos Venga gente Chao Hasta luego Xbox Mundo Xbox Play anywhere Mira son los retrocompatibles Series X Game Pass No parlo No te quitarlo No te quitarlo Ray Tracy Juegos a 4k SSD Eso da extra de potencia No Ya veréis que risas Olvidadnos Smoke delivery Mondo 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 Xbox Mondo No se dice Xbox Se dice Xbox Que te vayas a la mierda